A ver, a ver, adivina quién llegó a prender la fiesta que entra en lo nuevo La punta, la punta, la punta, la punta, la punta, 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 punta Suelta, Propeta Hoy es de Seiza Ah, bueno Te traigo un baile que es un poco loco Se baila con pareja y pega hito al otro Sígueme muy atento y te lo enseñaré Me pedirás que lo haga una y otra vez Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam, 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 pam Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam, 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 pam Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, 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 me, mete la punta, la punta del pie Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, métela, me, mete la punta, la punta del pie ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí! Si tienes cámara mamá ya ponte a grabar porque esto es aquí empezó Te gustará mi movimiento lento y violento vas a querer ser todo Te gustó, repitió y con mi punta disfrutó Si quieres más castigo sigue bailando y repite conmigo Con una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam 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 Con una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam 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 Métela, 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 sácala, 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 sácala Toda la noche, toda la noche Y bailar hasta que amanezca Toda la noche, toda la noche ¡Hala por el mundo! ¡Hala por el mundo!